¡Bochornos, besos y hasta golpes! ¡Todo quedó registrado en vivo! ¡Revisemos! Vaca peligrosa. Primer acto, una vaca. Segundo acto, un veterinario. ¿Cómo se llama la obra? ¡Ataque al veterinario! Durante un programa argentino en 2020, un veterinario fue atropellado en vivo por una de sus pacientes vacunos. ¡Revisemos de nuevo! Afortunadamente no pasó de unos cuantos moretones y carcajadas. ¿Gasolina o cloro? Sucedió en Guanajuato. Este reportero se equivoca y confunde cloro con gasolina. Pretendía exponer a unas personas supuestamente por vender y comprar gasolina robada, pero solo era detergente y cloro para lavar pisos. ¡Revisemos su reacción! ¡Ay, sí es cierto esto! ¡Perdón! ¡Qué bruto, pocalicero! En los primeros meses de este... ¡Mucha ropa! Una reportera del medio El Heraldo en México realizaba un importante informe sobre el aumento de precios de la gasolina, cuando de pronto una transeúnte se robó toda la atención. Así es, esta despampanante mujer dejó a más de un televidente con la boca abierta. La periodista Fanny Angostini se encontraba en vivo informando sobre los cambios de clima en las costas francesas. Y en un intento por demostrar su valentía y profesionalismo, se convirtió en víctima de las furiosas olas que le dieron tremendo suelazo. Beso desubicado Y si de besos al aire hablamos, este se lleva un Jesucristo. Fue en 2019 que el boxeador búlgaro Kubrat Pulev se convirtió en noticia por su gran triunfo, pero también por su falta de respeto con la reportera Jenny Sushi, a quien en medio de una entrevista le dio un beso en la boca sin su consentimiento. El momento le costó una demanda al desubicado boxeador. ¿Presentadora excitada? Después de tantos besos, es obvio que la temperatura se eleva un poquito. Y ese fue el caso de esta reportera, quien durante una entrevista al ganador de Mr. Cuerpo 2016, olvidó que estaba al aire y en varias ocasiones se mordió los labios, dejándose llevar por la llama de la pasión. Pantalones en vivo Con la temperatura encendida, es hora de los pantalones. Y este resultó ser un momento muy gracioso y un tanto bochornoso, pues unos amiguitos borrachines decidieron trolear al reportero de la ESPN Argentina y sin pudor alguno, nos mostraron a todos su alcancía. ¡Cuidado con la lluvia! Este video se hizo viral el pasado mes de julio, cuando en plena transmisión en vivo, el reportero de Telediario Multimedios terminó empapado por un autobús. Ya, pues ya te paso el jabón y el champú, mano. Mencionó Liliana Sosa desde Estudios, solo fíjate en su expresión. Dame un beso, ¿qué más da en cámara? Beso rechazado Todos desearíamos besar a nuestro ídolo, y en esta ocasión la ganadora fue la periodista boliviana Brigitte Martínez, quien en 2009 recibió tremendo beso en vivo por parte del gran Julio Iglesias. Lastimosamente su cachorro Enrique no corrió con la misma suerte, y en 2011 fue rechazado en vivo. ¡Joder, beso! Dame un beso Está loco Cuando intentó robarle un beso a una reportera española, Cristina Pedroche. Lo sentimos, Enrique. En esta ocasión sí fuiste el perdedor. Patineta eléctrica ¿Y tú? ¿Ya te subiste a una de estas patinetas? No, ni merga. Un reportero chileno se hizo viral cuando informaba en vivo sobre las famosas hoverboard, y en su afán por probar la mercancía, al cabo de unos minutos también probó el piso. ¡Boxeo en vivo! ¿Y cómo es el ambiente laboral en tu trabajo? Seguramente te pasa como esta presentadora de Mongolia, quien mientras presentaba las noticias, a sus espaldas sus compañeritos tenían una dura batalla a golpes. Pero bueno, aceptémoslo. ¿Quién no ha deseado darle cariñito a sus compañeros de trabajo? Lanzó sus zapatos a la cabeza del presidente. Zapatazo al aire Montanser fue proclamado héroe por sus amigos en 2008. ¿La razón? Durante una rueda de prensa en vivo, le lanzó sus zapatos al expresidente George Bush. Revisemos el momento. No podemos negar que Bush tiene excelentes reflejos. ¿Te gustaría hacer lo mismo con algún político de tu país? Creo que es muy obvio que sí. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿qué escena te pareció más graciosa? ¿Te gustaría una segunda parte? No olvides darle like si te gustó, compartirlo, suscribirte y activar la campanita. ¡Nos vemos en el próximo video!